Un partido fantástico. Los dos mejores equipos de la Copa cara a cara. ¿Qué equipo saldrá victorioso? Ahora lo veremos. ¿Qué tal? Muy buenas a todo el mundo. ¿Cómo están? Espero que la vida les trate bien. Y si no, hoy desconectarán un ratito porque se nos viene una tremenda final. Somos Miguel Ángel Román y DJ Mario. Todo el mundo espera un duelo de altos vuelos. Miguel Ángel, me moría de ganas de que llegara ya esta final de Copa. Estos partidos son los que cualquier chaval sueña con jugar de mayor. Yo no he tenido la suerte o la calidad suficiente para poder jugar un encuentro como este. Pero tengo el privilegio de poder narrarlo junto a un crack como tú. Así que no podría estar más contento y emocionado en el día de hoy. Esto puede acabar en gol. Espectacular parada. Aún no me explico cómo ha reaccionado tan rápido. Yo tampoco. El tiro era desde muy cerca. Sorprendente. Mario, explícanos el dibujo táctico de este equipo. Silviedo, parece que saldrán con dos laterales ofensivos y tres centrales. Es una formación muy polivalente porque siempre puedes retrasar a los laterales si hay problema. Y tienes un 5-3-2 bastante defensivo. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Thibaut Courtois estará en la portería. Eder Militao. No sé si lo ha calculado bien o si ha patinado, pero creo que esa acción merece tarjeta. Llevamos poco tiempo y ya tiene cartulina amarilla. Más le vale andarse con ojo. Sí, si no tiene cuidado, tiene muchas papeletas para no terminar el partido. Mbappé. Mbappé avanza y no va solo. Pero consiguen hacer frente al peligro. Se quedan con la pelota. El balón ha cambiado de bando. Y cuidado que puede haber ocasión. Puede romper las tablas. Parada de Mega Crack. ¡Vamos! 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 Buen centro tenso al corazón del área. ¡Buenísima parada! Les dan otra oportunidad desde la esquina. Puede intentarlo desde ahí. Al muñeco y se va a la ocasión. Ahí está Dermilitao. Se hace con el balón. Bien defendido. Un robo magistral en el área. A ver quiénes suben a rematar este córner. ¡Ese pase promete. Balón para Valverde. Para Suaveni Se dirige hacia la portería ¡Gol! Vinicius firma El primer tanto del partido Veamos otra vez la jugada del gol El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena ¡Qué calidad! El gol no se queda atrás No me parece nada fácil marcar con tanta potencia Se le podría haber ido volando al disparar con tanta fuerza Pero acabó perforando la red y culminando la jugada Lo que se tiene que sufrir en el banquillo no es normal Fíjate con qué liberación ha celebrado el técnico este tanto que les pone por delante El equipo de casa se pone 1 a 0 Se quita de encima el peligro con esa entrada ¡Ahí está Peligam! Vendí recibe No puede mantener la posición Tiene campo abierto en ese costado para avanzar Evita el peligro con ese robo de valor Rodrigo ¡Ahí está Rodrigo! ¡Cuidado que va el mape! Corta con seguridad esa acción dentro del área Tiene bastante hueco por delante en esa banda Pero se hacen con el balón Terminando con las opciones del equipo rival Y está consiguiendo retener el balón Suamení Le pega Balón rechazado pero aún en juego Esférico para Ferlámede Acaban de tener la par... ¡Ojo que la puede liar! La para pero hay rechace Balón para Suamení Vuelve a jugar Carvajal Gran pase atrás ¡Paradón! ¡Paradón! ¡La ha parado! Lanza el córner al centro Fuera de ahí Ahí está Rodrigo Juega Valverde Despeja el peligro Buena acción Skamaka Colasinac De Keteler A pesar de ir por detrás Atacan sin perder los nervios Para Courtois Mira que están teniendo pocas ocasiones Y para una que tienen La rematan igual que si la hubiera rematado yo La remontada es más que factible Pero tendrán que ser capaces de marcar Cuando lleguen a la portería rival Valverde Interviene Mendy Los merengues pierden el balón El partido se alargará Dos minutos más Oportunidad inmejorable Sí, sí, sí Es gol Acaba de firmar Su doblete del día Irá por el hat-trick Vemos otra vez la jugada Ese pase al hueco Ha sorprendido a la defensa Bueno, y qué decir del remate Porque madre mía Con ese disparo No creo que pudiese golpear al balón Con más fuerza Seguro que se ha quedado a gusto Se han puesto 2 a 0 Ve Keteler Suena el silbato Que indica el final De los primeros 45 minutos Descanso Arranca el segundo tiempo Con el Real Madrid Con una ventaja clara En el marcador Entra con todo El Real Madrid Se hace con el balón Valverde con el balón Oportunidad para Valverde Lo bloquea Bien defendido Zapacosta El balón Se está quemando Protege el balón Con fuerza y calidad Pelican La tiene Rüdiger Rüdiger Aparece ahí Mbappé Sube el balón Y puede pasar cosita Ojo que Rodrigo No suele fallar desde ahí Chutó desde muy cerca Pero la paró igualmente Pues sí Es capaz de pararlas De todos los colores Y aquí viene la sustitución Se acaba el partido Para él Mbappé con el cuchillo Entre los dientes Mbappé con el cuchillo Buen robo de balón Ocasión fallida Consigue sujetar el balón Mbappé con el cuchillo Valverde Pierden el balón Mbappé con el cuchillo Mbappé con el cuchillo Mbappé con el cuchillo Mbappé con el cuchillo Se la devuelve la Valverde Pelota para Valverde Ahí está Pellingham Ahora Rodríguez Otra vez Pellingham Palo para Schoemann Envuelve el balón con sus guantes Parada facilita Zapacosta Sube la intensidad Están presionando Esférico para Fernández Torner para el Real Madrid Se produce un cambio en este momento No hay otra vez No hay otra vez Dino Nacén Luka Mekic Palo para Benicius Colacinac Marte de Ron Verán Jim City Vio perfectamente el pase Ahí está Ganando la posición Y está dentro El gol Siguen peleando Para empatar Aquí nos pone la repetición de la jugada El pase al hueco Ha sido de categoría Y el remate ha entrado Por el primer palo Fijo que el guardameta Se llevará un buen tirón de orejas De su entrenador Se reanuda el juego Con el 2 a 1 En el electrónico Ese pitido indica Una falta para el Real Madrid Don en señal amarilla Pero le avisa De que a la próxima No se libre Vinicius Jr. Balón para Modric Aparece ahí en la fe Verán Jim City Ya no hay nada que perder Se acaba el tiempo Y van a por el empate Empate a punto de Caramelo Hasta ahí han llegado La grada No quiere ni mirar El contragolpe A ver si les abre La oportunidad De un pase claro Dentro al área Con mucha intención Pero nadie Consiguió rematar el balón El rechace termina con el balón Fuera del campo Y ahora se va a producir Una sustitución Hien Kuhmeiner recibe Luchman Interviene Derrón Hien No pierden en ningún momento La fe Habrá empate Sin extremis Derrón Progresa bien en ataque Pero no pueden seguir Ahora toca recuperar la posesión Esto se prolongará Dos minutos más El empate está en sus lados Fuera Le pegó con todo Se echan Sobre Carvajal Llega el pitido final Y con él Se termina la finalísima Ya tenemos Ya conocemos Al ganador del título De la Supercopa de Europa De esta temporada Mira las caras Mario Mira las caras de alegría Y también las caras de decepción Como de costumbre Tras un duelo Entre equipos campeones Que se ha decidido A favor de los vencedores Una final de tan alto nivel Como esta Siempre es un espectáculo Inmenso Yo me lo he pasado muy bien El equipo y la afición Ahora tienen motivos Para estar orgullosos Y también Obviamente Miguel Ángel Para celebrarlo Con un buen fiestón ¡A gozarlo! Y míralas que sonrientes Mario Porque ahora llega ese momento Que pasa la historia Que todo el mundo recuerda Con el paso de los años Ya te digo Miguel Ángel A ver No hay mejor forma de plasmarlo Que en una foto así De equipo Foto de museo Te digo ¡Gracias!